no está involucrada en el fenómeno. Si en cambio lo que nos interesa es el proceso de cocción de la salchicha, entonces ya no es el trabajo de movilización que nos interesa, sino el trabajo químico de la transformación de las proteínas de la salchicha. Todo eso implica que entonces, aunque en esta energía, hay también, en esta energía en forma de calor, hay a su vez otra cantidad de energía libre, útil para producir trabajo químico. Este fue trabajo micrónico, este es trabajo químico. Nos vamos acercando a este tema. Porque este trabajo químico, para hablar de potencial químico, debemos considerar la cantidad de energía por la cantidad de materia química ¿cuál es la unidad química de la materia? No. ¿Cuándo es? No, la unidad de masa química. La unidad de masa química. ¿Cuál es? Mol. Entonces, el potencial químico es la energía libre en función, o en relación, de la cantidad de materia. En unidad es monarx por la energía libre. Ok. Pues, regresando a esto, podemos considerar sustancias puras, donde el potencial sería solamente de esta sustancia. La sustancia A Si es pura Decimos que para tratar de encontrar Un 100% puro Por más que lo busquemos Vamos a encontrar que está 99.99999999 Puro Hay un .0000001 De otras sustancias O de impurezas Entonces no existe la pureza En el universo No existe la santidad Todos somos pecadores Abajo la infección Abajo los pecadores Es que vamos abajo y negativamos Ok Bueno, entonces Es demasiado fuerte a la vida Para que mi vida ha aburrido Entonces cuando la atracción Molar y la representamos Como una barra Siempre que hablemos de Cantidades En función de la cantidad De materia En unidades En función de cantidad De materia Vamos a hablar de Esa variable Molar Esa variable Y le vamos a poner Una barra Arriba A la parte La barra va arriba Para hablar de Cantidades Molares Y X nos representa La La fracción Molar Pues cuando la Fracción Molar O proporción Fraccional De materia Y entre la unidad Estaríamos hablando De sustancias Pero eso Les digo No existe En la autoridad Siempre lo que tenemos Es que la Fracción Molar Total De una Sustancia Va a ser La sumatoria De las Fracciones Molares De las Y sustancias Pero bueno Es decir Esto sería A La fracción Molar De la sustancia 1 Más La fracción Molar De la sustancia 2 Más La fracción Molar De la sustancia 3 Más Hasta La Diezima La fracción Molar De la Diezima Sustancia O compuesto Que forma parte De esa Mese Ok Bien Para Profisar un poco Sobre el tema Tenemos que entender Qué tipos de Mese Las hay En el universo O al menos En los sistemas Vivos O en los sistemas Recuerden Que nos estamos Manejando Con el líquido O variantes De ellos Hablábamos De semilíquidos Incluso Cuando hablamos De sustancias En el universo Estaríamos Hablando De Colores Entonces Normalmente La materia Esa de la que Se encuentra En el estado Líquido O sus variantes Va a estar En forma De mezcitas Y hay En general En función De cómo Interactúan Y cómo Se ven Y cómo Se comportan Esas mezclas Dos tipos Dos de Ves las Las soluciones Y las Suspensión ¿Alguien recuerda O ya ha visto En algún lugar O le han dicho Qué es una Solución Cómo es una Solución Qué es una Suspensión Cómo es una Suspensión En qué Se diferencian En qué Son distintos A ver A ver Bueno La solución No se puede Es que Le hace Unos componentes De la Suspensión Suena Interesante Es decir En la solución Podríamos Dijiste No podemos Distinguir Sus componentes A los Décimos Y Componentes Mientras que En la Suspensión Sí ¿Alguien tenía Algún otro Comentario? Sí En el caso De la Solución De la 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 A ver Sí Sí No hay Interacción Real Bueno Hablaste Hoy Mencionaste Dos Palabras Soluto Y usaste Una Que no te gusta Mucho Disolvente Esto es Más bien Coloquial En Fisicoquímica Hablamos Solventes En ciencia En fisicoquímica Hablamos De solventes No se No se Confundan Con 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 Solvente Allá Afuera La gente Habla de Solventes Y Piensan En Tinder Aguarra Sobre Usan Algunos Para Viajar Y no Es este Tipo De Viaje Parece Más bien Porque Depende De Substancias Químicas Depende De Potencialmente Químico Depende De Las Porquerías Químicas Que Les Pasan En el Cedro Idealmente Se Si El Fenómeno De Interacción Del Soluto Y El Solvente O Los Solutos Y Solventes Se Llama Disolución Se Disuelve El Soluto Y El Solvente Y Algunos Que Usan De Solventes Casi Pueden Ser Que Se Les Disuelve El Cerebro Luego Vamos Porque Pueden Llegar Pero En Fisicoquímica Hablamos Básicamente De No Importa Si La Mesa Es Una Solución O Una Suspensión Tienen Dos Tipos De Componentes Aunque Sean Muchos Esos Componentes Solvente Y Soluto Es Un Solvente Y Uno O Vario Soluto Dependiendo De La Cantidad De Componentes Que Tenga La Mesa Bien Entonces Pregunta ¿Cuál Es El Solvente Y Cuál Es El Soluto Suponiendo Que Tengamos Nada Más Dos Componentes Por Cierto Una Mesa Que Tenga Dos Componentes Una Mesa Con Dos Componentes Componentes Se llama Sería Una Mezcla Eh Espera Un momento Para no Más Palabras Para Comunir Más Una Mezcla Dado Que Es Dos Número De Componentes Decimos Que Es Y Dado